Esta oportunidad está con nosotros la licenciada Lizeth Pérez, psicóloga de la Unidad Educativa Adventista Biker. Un tema muy importante que vamos a estar conociendo y ampliando sobre todo es la depresión en este tema, en este tiempo de pandemia, de posconfinamiento. ¿Cómo está licenciada? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto estar nuevamente en su programa para poder hablarnos de ese tema tan importante que es la depresión, posconfinamiento. ¿Cómo estamos ahora atravesando? Después de haber pasado una crisis tan terrible, entonces ahora ¿cuáles son los resultados de eso? Y hablando de resultados, por favor licenciada, coméntenos de qué estamos hablando. Primeramente, hablemos, ¿qué es la depresión? La depresión se lo puede definir como el abatimiento o también se lo puede definir como el encogimiento. Ese es un término psiquiátrico y psicológico que nosotros manejamos para poder hacer el diagnóstico de la persona que está pasando por depresión. Dentro de eso hay tres aspectos que se pueden encontrar, que es el abatimiento, la infelicidad y la culpabilidad para que la depresión se vaya presentando. Exactamente. Y eso lo podemos nosotros definir como la depresión. ¿Eso es preocupante? ¿Es una enfermedad, por ejemplo? La depresión tiene dos aspectos, que puede ser transitorio o puede ser también permanente. En el transitorio es como más fácil poder debatirlo, poder hacer frente a la depresión. Pero hay en otros casos que es ya más permanente, entonces ahí hay que hacer un tratamiento psicológico. En realidad la depresión es un trastorno. Está catalogado dentro de los trastornos mentales. Entonces no es como que muy a la ligera muchas veces lo tomamos o también lo confundimos la depresión con la tristeza. Entonces hay muchas personas que mal manejan este término y dicen estoy depre o estoy con depresión. Pero en realidad solo están tristes. Cuando nosotros de verdad hablamos de una depresión va mucho más allá de una tristeza. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que la persona está deprimida? Ok. Hay aspectos que podemos ir viendo, por ejemplo, ahí que vamos viendo en las imágenes también, del sentimiento de culpa que estamos hablando, de la infelicidad. Para que nosotros nos vayamos dando cuenta de qué son las cosas que se van presentando durante la depresión, estamos hablando, por ejemplo, del insomnio y la hipersomnio. Ya. Personas que duermen todo el tiempo, que no tienen fuerza, que no tienen energía, a pesar de que no hicieron nada. A veces dicen, no, pero ¿por qué estás cansado si no estás trabajando, si no estás haciendo un esfuerzo físico? Pero es que no es un cansancio físico, es un cansancio mental. Y eso va mucho más allá de las energías, que simplemente uno durmiendo puede reponer las energías cuando es un cansancio físico. Pero cuando es un cansancio mental, no se puede. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, la otra, la hipersomnia, que todo el tiempo están despiertos. En la noche van supuestamente a recostarse, a dormir, pero tampoco duermen. Y ahí todo el tiempo están despiertos o duermen simplemente algunos minutos, media hora, una hora y vuelven a estar despiertos. Es otra característica que podemos ver y observar dentro de esto. La pérdida de energía, la alimentación también cambia. Hay personas que empiezan a bajar de peso muy rápidamente sin hacer ninguna dieta. O también hay personas que empiezan a subir de peso. Esto porque algunas personas tendemos, cuando estamos tristes o estresados, por ejemplo, tendemos a bajar de peso. Hay otras personas que tienden a subir de peso. ¿Por qué? Porque empiezan a comer por la ansiedad que están sintiendo. Entonces, esa es una de las características que también podemos ir viendo. Ahí podemos ver también las imágenes. Y otro aspecto importante de esto, por ejemplo, es las actividades que antes le gustaba a la persona. Ahí podemos ver en la imagen, por ejemplo, la persona que está súper animada ahí haciendo una actividad. Y en la otra imagen podemos ver que está renegando, está curioso. Y es esa de las otras características a las cuales nosotros debemos prestar atención. Si esa persona era activa, le gustaba salir, le gustaba salir con sus amigos. Y de repente empieza a quedarse en casa, ya no tiene ganas de salir, ya no tiene ganas de ir a la universidad, ya no tiene ganas de ir al trabajo. Entonces, son aspectos que a nosotros nos debería llamar la atención. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué ya no quiere salir? Ahora hablemos. ¿Por qué una persona entra en lo que es una depresión? Tal vez puede ser por la muerte de un familiar. ¿Por qué? Hay muchos aspectos que se pueden dar para que una persona pueda entrar en depresión. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la depresión post-confinamiento, decía, ¿por qué ahora la otra ola de la enfermedad mental se está presentando? Porque uno, hemos enfrentado una crisis para la cual no estábamos preparados. Entonces, ¿quién estaba esperándose un COVID que iba a matar a tantas personas? Hay familias que han perdido un montón de sus seres queridos. Han perdido mamás, han perdido papás, han perdido hijos, han perdido tíos, han perdido abuelos. Y si nosotros hacemos hincapié, por ejemplo, a esta situación que cuando un ser querido muere, generalmente nosotros hacemos un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo inicia con que nosotros vamos, por ejemplo, al cementerio, lo enterramos, lo vemos ahí a nuestros parientes, sabemos que está ahí, hacemos la despedida, después de nueve días hacemos otro tipo de ceremonias, pero cosa que ahora no se ha dado. Entonces, como murió por COVID, recordemos que no podías acercarte, incluso lo iban a enterrar en otro lado. Entonces, no hubo esa etapa de duelo del inicio. Entonces, eso acarrea también que pueda una persona desencadenar la depresión. Entonces, esta crisis que se nos vino y estos factores que estamos viviendo, que hay familias que se han quedado solas, que ¿quién estaba preparado para un confinamiento? Nadie. Nadie. Ahí hemos sufrido una crisis extrema, un estrés a lo grande, se podría decir. Entonces, eso ahora está acarreando los problemas de depresión. Exactamente, y no solamente estamos hablando de una, tres o cuatro familias, estamos hablando de muchas familias y, bueno, pues, hablando sobre este tema de la depresión y un post-confinamiento es preocupante también, por ejemplo, como ustedes, como profesionales, por ejemplo, para poder hablar de este tema y analizar y entrar un poco de tratamiento, digamos, para estas personas. Sí, exactamente, porque hay un factor clave en la depresión a la cual nosotros debemos prestar mucha atención, porque las personas que están pasando por depresión generalmente están con ideas suicidas, o están simplemente con las ideas suicidas o es que ya planificaron cómo hacerlo. Y si nos damos cuenta, hay incluso un adolescente que recientemente salió en las noticias que se ahorcó. Entonces, uno hace seguimiento, ¿por qué habrá sido? A veces hay mucha carga encima de la persona que ya no puede soportar. Y muchos dicen, no, si quieres matarte, pues, mátate entonces. Entonces, en realidad la persona que está con depresión y que presenta estas ideas suicidas o que empieza a planificar el terminar con su vida, no es que realmente quiera morir, sino que quiere terminar con ese dolor mental, con ese dolor en el alma, porque le duele la vida, entonces no sabe cómo y a dónde recurrir. Imagínese, en este tiempo, por ejemplo, quedarse sin familia, quedarse sin trabajo, la economía está, podríamos decirlo, por el piso, por el suelo de la economía de algunas familias. Entonces, estos son algunos que se vienen acumulando para que una persona pueda quedarse un poco deprimida. Exactamente. Entonces, todos estos factores que estamos pasando post-confinamiento hace que la persona, pues, vaya, ¿no? Como un bultito que tiene detrás y que va poniendo un problema, otro problema, otro problema, y no puede compartirlo con nadie. Muchas veces la familia se cierra y le dice, por flojo no estás queriendo salir, ¿cómo vas a estar todo el tiempo en la casa, todo el tiempo durmiendo? Entonces, la persona con depresión no se siente, ¿no?, con la confianza de poder hablar, porque siente que nadie lo comprende. Entonces, eso es importante cuando una persona ya está pasando por depresión. Si vemos estos factores que hemos ido mencionando, es importante buscar un apoyo profesional, y más aún, para poder preservar la vida de esta persona, ¿no? Exactamente. Y volvemos a recordar que hay ideas suicidas. Ahora, el año, ¿desde cuántos años, por ejemplo, una persona puede entrar en depresión? Mira, generalmente se manejaba que en los adultos se presentaba con mayor frecuencia, porque quienes más presentan problemas. Pero ahora se está viendo la depresión incluso en adolescentes. Entonces, por ejemplo, hace poco presenté un caso de un adolescente que estaba ya con ideas suicidas, incluso fue a comprarse medicamentos para tomárselos, investigó en el internet qué tipo de medicamentos ella podría usar para intoxicarse. Imagínese. Entonces, es muy preocupante. Es bastante preocupante. Licenciada, yo le agradezco por la visita. Dirijámonos a las cámaras, por favor, si alguna persona necesita una ayuda, ¿dónde puede acudir? ¿Algún número de referencia que tenga, por ejemplo? Ok. Por favor, les vuelvo a insistir que si tienen alguna persona que está pasando por un cuadro depresivo, que ve que estas características que hemos mencionado se están presentando en esa persona, entonces puedan buscar ayuda profesional. Aquí en el departamento tenemos varios psicólogos. Mi persona también está atendiendo, ya sea de manera presencial o de manera online. También pueden comunicarse a 7999-4723 y con gusto estaremos agendando una sesión para poder ayudarlos de la mejor manera. La licenciada Lisset Pérez, psicóloga de la Unidad Educativa Adventista Biker, estuvo con nosotros hablándonos de depresión post-confinamiento. Aquí nosotros le agradecemos por su presencia.